¿Eres de los padres permisivos que dejan hacer a sus hijos de todo y por todo? ¿Eres de los padres que a todo lo dicen sí, sí, sí o no, no, no? ¿O eres un padre democrático que permite la participación activa de los hijos en la toma de decisiones? Si eres de los padres que no saben identificar qué estilo de papá eres al momento de tomar decisiones, pues les cuento que entonces... ¡Estás en apuros! Hola, ¿qué tal? Les damos nuevamente la bienvenida una vez más a esto que se llama En Apuros, un programa sobre crianza consciente dirigido a todos, a todos los interesados en darles más amor, más cariño a los hijos, ejerciendo siempre la crianza consciente. Y hoy, un tema nuevo, ¿cómo poner límites a nuestros hijos? Así es, Juan Pablo, hoy vamos a tratar de cómo poder decir a nuestros hijos sí, poderles decir no, cómo enseñarles cómo hay que respetar esas decisiones que papá y mamá toman, que muchas veces lo que hacen es hacer patatletas, ponerse a llorar y un montón de cosas. Entonces vamos a tener una experta que nos va a enseñar cómo manejar mejor estas situaciones y además, Juan Pablo, vamos a tener receta, postre, algo que me encanta. Delicioso, claro, ¿por qué no nos podemos olvidar que aquí en Apuros, aparte de los temas que nos enseñan esas pautas de crianza, pues también ofrecemos soluciones culinarias para no pasar apuros con nuestros pequeños a la hora de, bueno, ¿y qué les preparo? ¿Qué hacemos hoy? No sé qué hacer, no sé qué ofrecerles, no sé cómo hacer que tengan una alimentación más nutritiva o una alimentación más deliciosa. Y es por eso que hoy también tendremos una receta especial con una invitada especial. Así es, Juan Pablo, recuerde a todas las personas que nos están viendo, que si quieren saber de un tema en específico, de una situación particular que pronto les está pasando en su casa y que quieren que nuestro programa lo tratemos o también que nos den ideas de recetas o nos compartan sus videos de los niños, nos pueden escribir a enapuros.telemedellin.tv Así es, y si nos quieren compartir también sus apuros, bienvenidos sean, porque los apuros que tenemos como padres nos llevan a realizar notas como las que compartimos Hugo y yo cada vez que nos encontramos aquí en el Canal Parque, que aún no abre sus puertas, esperamos muy pronto podamos estar de puertas abiertas para seguir compartiendo en el parque, en la pirámide, en los columpios, en las zonas verdes que tenemos en este gran Canal Parque Gabriel García Márquez, que es para todos ustedes, pero por ahora él y yo lo compartimos de una manera sana, puerta cerrada, presentando situaciones como esta, La Muñequita. ¡Ay, cómo está bien hermosa, mi preciosa, mi lindura! ¿Usted es igual que mima tanto a Gertrudis, Juan Pablo? Valeria, Hugo, Valeria. Valeria, sí. Y la Mimo, ¿por qué es lo mejor que podemos hacer como papás? Darle amor, cariño, ternura constante. Decía el sabio Schopenhauer, Juan Pablo, que la paternidad mal ejercida sobre Mimo y sobre tus hijos puede ser como un caudal de un río que se puede desbordar. Pues déjame decirte, amigo Hugo, que Schopenhauer estaba equivocado porque antes yo me tengo que desbordar en amor hacia ella. ¿Cierto, mi amor? ¿Cierto, mi amor? Más bien, cuéntame, ¿cómo están Mateo y Alicia? Mateo lo tengo totalmente controlado, Juan Pablo. He estado leyendo, me he estado doctrinándose de la paternidad ejercida sabiamente. Debe estar tranquilo por ahí, bien disciplinado. Y Alicia, ni qué decir, es la luz de mis ojos. Es como un astro, es como un sol, es como una luna, es una muñequita. Oiga, pero... Pero es una muñequita literal. ¿Una muñequita literal? ¡Ay, la niña! ¡Juan Pablo! ¡Mateo, solta a la niña! Bueno, papi, bueno. Y les cuento que ya tenemos nuestra invitada para tratar ese tema de hoy, de poner límites. Y está con nosotros Camila Ruiz, ella es psicóloga y está estudiando, estudiante de maestría de neuropsicología. Camila, bienvenida, qué rico que estés con nosotros. Muchas gracias por tenerme aquí en el programa, feliz de estar acá, soy yo. Muchas gracias. Así es, Camila, pues con un tema que uno como padre dice, ¿límites? ¿Y por qué? ¿Cómo así? Si ellos son libres. Es rico que ellos son tan pequeñitos que es mejor dejarlos hacer lo que ellos quieran, porque es innecesario. Así es, lo que tú dices. Mira, lastimosamente la concepción de límites siempre se ha llevado con la palabra castigo, con la palabra imposición, lo cual, digamos, hace que los niños no lo sigan, ¿cierto? Pero si nosotros lo empezamos a estructurar más desde el seguimiento de una norma, desde el seguimiento de una regla, que va a traer consigo unas consecuencias positivas en su vida, porque recordemos que el niño tiene diferentes esferas, la esfera social, la esfera académica, la esfera familiar, entonces posiblemente lo estamos haciendo mejor si lo estructuramos como una regla, pero no desde la imposición y no desde el castigo. Y hay algo que me lleva a pensar en lo que me estás diciendo y que nos permite desligarnos de calificar los límites como algo malo, y es que cada casa impone sus reglas, cada casa, cada familia impone sus límites, no es lo mismo los límites que ponen en la familia de Braulio a los que ponen en la familia de Tomasito, todos nos desarrollamos de formas diferentes, entonces podemos partir de ahí algo muy positivo. Así es, lo que tú dices, todos nos desarrollamos diferente de acuerdo a la familia en la que estamos, de igual forma también existen diferentes estilos parentales, entonces por ejemplo hay familias más autoritarias, pero hay familias que son negligentes, hay aquellas que son permisivas, o también está la familia democrática, que es como el punto crucial al que queremos llegar, ¿cierto? Definitivamente ser papá sí es una tarea muy dura, porque ella no lo sabe, porque eso influye la personalidad de uno, la formación que le dieran también a uno de los papás para poder educar a nuestros hijos, pero yo tengo una duda, ¿desde qué edad se le puede poner límites a los niños? Porque yo digo, hay un bebecito recién nacido, ¿qué límites le va a poner uno? Pero claro, cuando de pronto uno empieza a entrar en detalle y a decir, listo, la mamá todo el día lo acostumbra, que si llora de una le da leche, o la mamá, si él se despierta de una se despierta y no la hace otra vez dormida, entonces uno dice, no, desde bebecitos hay que ponerle límites a uno. Claro que sí, los límites se deben empezar a ejercer desde la primera infancia, es decir, desde el primer año de vida, y es fundamental. En este momento el cerebro recién se está desarrollando, entonces puede ser que el niño hasta los tres años no empiece a acatar las órdenes, pero en la primera infancia es cuando nosotros debemos empezar por cositas breves y coherentes. ¿Qué quiere decir coherentes? Que yo le debo demostrar el ejemplo a mi hijo. Entonces, si por ejemplo yo le digo a mi hijo que necesito que él se lave los dientes, yo también le debo mostrar que yo lo estoy haciendo a esa hora en específico. Bueno, con lo que tú me comentabas de la edad en la que se ponen los límites, lo ideal es en la primera infancia. Como te digo, deben ser breves, deben ser claros y posiblemente que sean reglas cortas. Por ejemplo, lávate los dientes, acuéstate a dormir temprano, el día de hoy vas a dormir solo, no vas a requerir de mi ayuda. Cierto, y ya a partir de los dos y de los tres años vamos haciendo que estos límites se incrementen, entonces les vamos poniendo como un nivel más alto. Tareas y obligaciones y cositas con las que ellos van formando su carácter y van aprendiendo sobre disciplinas que nos van a formar. ¿Por qué? ¿Qué seríamos nosotros sin disciplinas? Cosas tan sencillas como aprender a atender la cama. O sea, es una disciplina, es una tarea que si uno la realiza, pues uno podría decir, bueno, dentro de todo lo que puede pasar en el día y sea algo bueno. Tender la cama, por si no tenemos la cama, es como si la casa, no sé si ustedes, pero si la cama está extendida, es como si toda la casa estuviera desordenada. Así es, sí, así es. Recoge los juguetes, por ejemplo. Y con todo esto, entonces tú debes recoger los juguetes, llevarlos al lugar. Yo creo que ya los niños también, no, no van a sacar tantos juguetes porque me toca ir a llevarlos. Es también como, tiene que estar juicioso en eso y decirle. Esos son como esos límites sencillos que a medida que el niño va creciendo también hay que ponérselos. Está comiendo solito, regó, limpia por favor el reguero que acabas de hacer. Camila, hay una situación en la que nos podemos enfrentar y es, ¡no, no quiero! O sea, frente a un límite, sea cual sea, por sencillo, básico, importante o crucial, podemos encontrar una negativa en nuestro niño donde él dice, ¡no, no quiero! Y él se sienta en el, ¡no, no quiero! ¿Cómo podemos, como padres, poder romper ese no, no quiero y que ellos puedan acceder de una forma sana a ese límite? Lo que tú me mencionas es fundamental porque pasa mucho que está la mamá, por ejemplo, comprando en el supermercado algo y el niño le pide un juguete. Y la mamá le dice, ¡no, no te lo voy a dar! Y el niño inmediatamente se pone a llorar. Entonces, la mamá por ceder a los caprichos del niño lo que va a hacer es darle el juguete. Esto es lo que conocemos como un refuerzo negativo. ¿Por qué? Porque el niño ya sabe que si arma pataleta, por lo general la mamá lo que va a hacer es que siempre le va a dar un juguete o le va a dar algo. Entonces, él va a continuar armando esas pataletas. Es fundamental no ceder. Esa es una de las reglas más importantes al poner límites. Si yo le digo a mi hijo, mira, no te puedo dar el juguete, no voy a ceder. No voy a ceder a la media hora, no voy a ceder a la hora ni a las dos horas, porque probablemente le estoy generando una conducta que no va a ser adaptativa para él. Bueno, hay otros casos que yo siento que es muy común entre papá y mamá. El niño pide un permiso o el niño quiere algo, papá dice sí y mamá dice no. Pónganle de acuerdo con esto, porque si no es muy duro, ¿cierto? Claro. ¿Qué hacer en eso? Porque, bueno, entonces, ¿cuál es el límite? Yo aquí le hago caso como hijo. Claro, total. Es muy complejo para el niño y de hecho también es complejo para los papás. Aquí es donde los padres tienen que dialogar, tienen que tener una buena comunicación asertiva. Yo siempre digo que todo se basa en el respeto y en la buena comunicación, pero tiene que haber un diálogo coherente. Es decir, el padre no puede decir algo y la madre va a decir otra cosa porque el niño se va a confundir. Entonces, lo más seguro es que va a ser una regla que no es, porque no sabe a quién seguir. Entonces, ¿le hago caso a mi papá o le hago caso a mi mamá? Entonces, lo mejor es que entre ellos dialoguen lo que van a hacer con sus hijos y ya posterior a eso tomen la regla. Usted desarrolla un número de tipologías de familia, clasificación de familia. Hablemos de esas características porque pronto ustedes en casa se pueden estar yendo, listo, yo cumplo esto, yo creo que estoy más tirando a este tipo de familia. Entonces, ¿a qué se le llama una familia autoritaria? Ok, listo. Entonces, hay ciertos estilos parentales. Uno de ellos es las familias autoritarias. Entonces, por lo general es al que estamos acostumbrados dentro de nuestra cultura. Entonces, es aquel papá o aquella mamá que dice, así se debe de hacer, ¿sí? Y no va a haber discusión de eso. Pero, por lo general, nunca le dicen el por qué al niño. Entonces, ¿esto qué causa? Una baja autoestima en el niño, posiblemente que desarrolle ansiedad, que se sienta triste, que se sienta confundido. ¿Pero por qué? Porque no le están explicando el por qué de esa conducta. Mira que a la hora de establecer límites es fundamental que los padres le digan, mira, te tienes que acostar temprano porque mañana tenemos que cumplir con los deberes. O, tienes que hacer esta tarea para el colegio porque si no la haces, posiblemente va a haber unas consecuencias. ¿Cierto? Pero siempre explicándole el por qué. En las familias autoritarias no se explica el por qué, sino que simplemente es aquel padre o madre que dice, así se hacen las cosas, como yo diga, y no va a haber discusiones. Entonces, es una alta rigidez en donde el niño no tiene como una voz para decir, no me gusta, no estoy de acuerdo, o podemos hacerlo de una u otra forma. El aquí mando yo. Exacto. Y no sé ustedes, y ustedes también allá en sus casas, nuestros talentos, de pronto han sido marcados por esa decisión que finalmente nunca entendimos. O sea, yo nunca entendí por qué en algún momento no pude ir a la fiesta. Y yo buscaba como las explicaciones. Bueno, ¿y por qué? Y una explicación tan sencilla como, no, es que si vas a la fiesta puede pasar algo, es que no me gustan tus amistades, es que si te entras tarde, no sé. Pero era, ¿por qué no? Y porque aquí mando yo. Entonces uno queda como... Exacto. ¿Por qué no puedo ir a jugar con mis amiguitos aquí a la calle con el balón? Exacto. Y uno queda marcado. Uno puede ser marcado por ese tipo de directrices, de imposiciones, sin explicación. Entonces yo diría, pues, padres autoritarios, no, mandados a recoger. O sea, hay que tener autoridad, pero una cosa es ser autoridad y otra cosa es el autoritarismo. Diría yo, pues, no sé, Cami, aquí me corrí de mí. Sí, porque el autoritarismo ya es esa, el imponer, el imponer, el imponer, pero autoridad es como ya con disciplina, con amor. O sea, es que se puede ser autoridad con amor, autoritario. Claro, con mucho respeto y con mucha conciencia, sobre todo. Exacto, muy bien. Esto se está poniendo bueno con los estilos parentales. Así es, porque nos faltan otros tres que ya la psicóloga nos mencionó, pero esto lo vamos a hablar después de que nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Muy bien. Estás viendo En Apuros. Hola, soy Mónica Jaramillo. Quiero que me hagas un saludo muy especial a todos. Y bueno, les cuento que sí, obviamente, Joaquín nos ha puesto en apuros varias veces. Es un niño especial, es un niño muy especial, con una inteligencia emocional muy bella, pero además con sus inquietudes normales de su edad. Una vez estábamos en un consultorio médico y se acercó una paciente en silla de ruedas, una mujer de avanzada edad y con tanque de oxígeno. Y se acercó y la saludó. Y de un momento a otro le pregunta, ¿cierto que tú ya estás, que te vas para el cielo? Entonces, la señora se rió, la mamá, la persona que estaba acompañándola no tuvo otra que reírse también. Y bueno, nosotros hacíamos los que no habíamos escuchado nada. Y ahí estaba el apuro de Mónica Jaramillo, a quien le mandamos un fuerte abrazo, un saludo muy especial, desde esta que en algún momento llegó a ser su casita en el Departamento de Comunicaciones. Y ahí veíamos el apuro en el que la puso su hijo, con esas afirmaciones, esas pregunticas y esas situaciones particulares que se pueden presentar también, que nos ponen en apuros. Continuamos entonces hablando de cómo poner límites a nuestros hijos. Y ya estamos pasando a un tema muy importante y es reconocer nuestro estilo parental, donde ya hemos hablado de uno y es el estilo autoritario, el que impone, él lo explica y es el aquí mando yo. ¿Qué otro estilo podemos encontrar? Bueno, tenemos también el estilo negligente. En el estilo negligente es aquel padre que no le muestra afecto al niño, pero tampoco establece límites. Es decir, no me importa qué pasa con mi hijo, no estoy en su formación, no estoy para mostrarle cuáles son sus límites, pero tampoco voy a estar de manera afectiva. Entonces es el padre que conocemos como ausente. Que para identificarlo, pues porque uno muchas veces podría decir, ay, pero es que yo no soy así, pero uno termina quizás muy metido en el trabajo, muy metido con los asuntos de la vida de uno, lidiando, sí, lidiando con los aspectos de uno y de pronto dejamos a nuestro hijo ahí y lo dejamos ahí solito, o porque está entonces con la nana o que lo críen en el colegio. Entonces uno sabe que ahí está, pero como uno está tan metido en sus cuentos, está uno siendo negligente. Que le delega la responsabilidad a otra persona. Ah, el niño puede ir a, ay, mira, a ver usted qué le dice. Ah, lo que usted diga, sí, sí, está bien, lo que usted quiera. Pues como que no le importa ni sí, ni no, ni qué pasa con el niño, si llego, si no llego, si está bien. Muy triste. No me gusta ese tipo de papá. Así es. ¿Cómo puede esto afectar el desarrollo del niño? O sea, ¿cómo un padre negligente afecta el desarrollo del niño? Claro, completamente, porque son niños que crecen sin apego. Entonces, en primer lugar, son niños que no van a saber poner límites, ¿cierto? Porque sus padres jamás se lo enseñaron, pero son niños que emocionalmente también cargan con esos vacíos, ¿cierto? Entonces son niños que se muestran inseguros en el colegio, que no quieren hablar con nadie, que por lo general son aislados y que cuando tienen la oportunidad de compartir con uno de sus pares, con alguno de sus amiguitos, no les satisface esa relación con el otro. Muy bien. Así es. Otro tipo de padres del que usted nos mencionaba era los permisivos, es decir, ya yo creo que se pasan a todos sí. Esos son los que nosotros decimos, a todos sí. A todos sí. Bueno, imagínate, imagínate que los permisivos tienen un alto nivel en afectividad, ¿cierto? Ellos son padres que son muy afectivos y siempre están ahí para el niño, pero precisamente de la sobreprotección no le establecen límites. Entonces, por lo general, son aquellas mamás que llegan a consulta y dicen, ve, pero no sé qué está pasando si yo le doy todo a mis hijos y me responden así. Claro, ahí está el error, le estás dando todo, no le estás poniendo un límite, entonces el niño cree que todo se lo merece en la vida. Ese es el padre permisivo, lo cual tampoco está bien. Acá se me hizo una pregunta y es, bueno, entonces, ¿cuál es ese tipo de padre adecuado? O sea, combinamos los tres, a veces entonces un poquito autoritarios, luego un poquito permisivos, ¿cómo hacemos esa mezcla? Porque todos vemos que tienen como ese punto extremo, no hemos llegado como a ese punto medio de, hey, ¿cómo entonces establecer límites sin, digamos, causarle ciertas emociones a nuestros hijos, sin, de pronto, siempre castigarlos o sí? ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cómo llegamos a ese equilibrio? Listo. Entonces, el equilibrio se le llama padres democráticos, ¿cierto? Entonces, un padre democrático es aquel que va a dialogar con su hijo constantemente, que le va a decir, mira, no puedes ir mañana a jugar con tus amigos porque te portaste mal, pero que a la vez también va a encontrar una flexibilidad, eso es fundamental. Entonces, que el niño, por ejemplo, como tratarse como negociando, entonces, que el niño, por ejemplo, le diga, mira, ya que me porté bien en el colegio, de pronto tengo la posibilidad de ir al parque con mis amigos. Entonces, son aquellos padres que se sientan, dialogan con sus hijos a través de una comunicación asertiva y miran si está la posibilidad de que los niños asistan a sus actividades, ¿cierto? Son aquellos padres que no toman el castigo, sino que el castigo se llama consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los hacen responsables de sus propios actos. Entonces, todo lo que tú hagas debes de responsabilizarte por este acto. Pero estos refuerzos es fundamental que los tengamos en cuenta que no son algo tangible, es decir, no es algo material. Yo no le voy a dar a mi hijo un juguete nuevo por haberse portado bien, ¿no? Porque entonces el hijo que va a ser lo más seguro es que cada que se porte bien va a pedir eso y ya en este caso sería un... Solo por interés. Exacto, sería un chantaje. Entonces, no estaríamos ejerciendo bien nuestra labor como padres y no le estamos enseñando al hijo lo que queremos. En cambio, sí podemos tener refuerzos positivos como, por ejemplo, un gesto, una sonrisa. Lo hiciste bien. Mira, me parece muy bien esto que acabas de hacer, ¿cierto? Desde el dialogar. Y otra cosa que podemos hacer es un refuerzo positivo con eventos. Por ejemplo, ya que te portaste bien, vamos a ir más tiempo a la casa de la abuela hoy. Como la abuela es la alcahueta, entonces, claro, él va a gozar de eso. Entonces, también puede ser. Mira, ya que hiciste tus tareas, podemos ir 15 minutos más al parque. Pero miren que son eventos, no es nada tangible. Yo no le estoy dando una cosa, yo no le estoy dando un nuevo juguete. Y otra cosa que es muy importante es que el refuerzo o la consecuencia tiene que ir de acuerdo a lo que él hizo mal. Ejemplo. Si el niño peleó con su hermanita, le pegó a su hermana, la consecuencia de este acto no va a ser que nosotros le digamos, no puedes ver televisión. Porque él probablemente no lo va a asociar. El niño va a decir, ¿pero qué tiene que ver el televisor con haber peleado con mi hermanita? En cambio, podemos decir, ya que le hiciste pasar un rato desagradable a tu hermanita, entonces, tu hermanita va a jugar con tus juguetes durante una hora. Entonces, posiblemente, el niño ahí sí entienda las consecuencias de sus actos. Devolviéndome un poquito, porque todo tiene la consecuencia. Tomando el caso del estilo parental permisivo, ¿cuáles son las consecuencias que la permisividad trae en nuestros pequeños? ¿Ellos cómo crecen y cómo terminan ellos bajo esta modalidad? Son niños que por lo general no van a saber poner límites, porque se criaron en una familia con muchísimo afecto, con muchísimo amor. De hecho, son padres sobreprotectores, pero que nunca les dijeron qué está bien y qué está mal. Entonces, son niños que a la larga van a creer que todo se lo merecen. Entonces, no tienen tolerancia a la frustración, pobre control de impulso, no tienen un buen manejo emocional. Y ya a la larga pueden aparecer otras características, ya de carácter más patológico, como por ejemplo, ansiedad, depresión. ¿Pero por qué? Porque no están cumpliendo con las demandas que él cree que deberían cumplir los demás. ¿Y el hijo o la hija que crece en un hogar democrático, cómo crece? Son niños que por lo general se adaptan muy bien a todos los entornos. Entonces, en la esfera social les va muy bien, en la esfera académica igualmente. También les va súper bien en lo familiar y laboralmente son niños muy exitosos. ¿Pero por qué? Porque ellos aprendieron del respeto, de la disciplina, aprendieron también del afecto, pero sobre todo de poner límites y de saber decir no cuando lo tengo que hacer. Bueno, ¿hasta qué edad, digamos, se le dan esos límites a los niños o es hasta mientras usted viva bajo este techo se hace lo que papá y mamá digan? ¿Hasta qué edad, digamos, es lo correcto? Bueno, como yo les mencioné ahorita, la edad ideal para empezar en la primera infancia, es decir, desde el primer año. Puede ser que el niño hasta los tres años no haya instaurado bien esos límites y ahí sea cuando los empieza a consolidar más. Pero yo creería que lo más apto es hasta los 17 años. ¿Por qué? Porque también se sabe que en la adolescencia es una etapa muy vulnerable el desarrollo. Hay miles de cambios, no solamente cambios hormonales, sino que también cambios físicos, cambios con su cuerpo, cambios en sus características, cambios emocionales. Entonces, ahí también tiene que estar el papá y la mamá poniendo los límites. Ya llegan los 18 años y es donde, pues, según la Constitución colombiana, llega la mayoría de edad donde nuestros hijos ya tendrán que afrontar las consecuencias. Y me gustó mucho esto. Las decisiones y consecuencias. Exacto, las decisiones y consecuencias. Me gustó mucho esto que nos comparte Camila porque no son castigos. No, vamos a enfrentar las consecuencias de los actos. Entonces, ah, bueno, usted ya que es mayor de edad, bueno, usted quiere ciertas cosas. Todo me es lícito, más no todo conviene, pero si tú quieres, dale y todo tiene su consecuencia. Aprendamos de las consecuencias. Así es. Bueno, Camila, ese consejo que usted le quiera brindar a los papás para tener una educación, una crianza con límites, pero también desde el amor. Muy, muy importante eso. Yo creo que es algo completo porque los padres, por lo general, se ven enfrentados a las pataletas de los niños, a las angustias, a que el niño puede estar hoy anímicamente bien, pero mañana no está bien. Entonces, es una tarea difícil, pero creo que se puede lograr. Yo creo que desde el amor, desde el respeto, desde la disciplina y sobre todo desde una crianza consciente. Y entender que lo que yo le estoy brindando a mi hijo también lo debo demostrar con mi ejemplo. Es decir, yo no le puedo enseñar algo a mi hijo que luego no se lo voy a demostrar. Y otra cosa que es fundamental cuando estamos criando a nuestros hijos es pensar en todos estos refuerzos. Como yo les decía, refuerzos positivos, halagos, mira, lo estás haciendo muy bien. Igualmente desde el diálogo. No me parece que estuviste bien, pero dale la razón del por qué. Explícale que no te gustó de lo que hizo, porque ellos están entendiendo desde su primera infancia, están comprendiendo que no le están haciendo un bien al otro. Hablamos mucho de la crianza consciente. ¿Y qué es la crianza consciente? Como su nombre lo dice, ser conscientes de qué hacemos y cómo lo hacemos para ellos. Y que seamos partícipes de una crianza consciente no quiere decir que seamos permisivos. O sea, la crianza consciente no es permisividad. Es ejercer una sana autoridad desde el amor, desde la disciplina, desde el respeto. María Camila, qué rico estar compartiendo contigo este momento donde hemos podido aprender mucho contigo. Y ahí están, hoy vivimos contigo estilos parentales. ¿Con cuáles se identifican ustedes y a dónde queremos llegar? ¿Cómo te pueden contactar? Muchas gracias a ustedes. Mi número, lo digo. Sí, claro, adelante. Bueno, 300-438-23-69. Ahí está, entonces lo vamos a poner en pantalla para que los talentos que quieran compartir, conocer más y tener asesoría con María Camila, pues así bien lo puedan hacer. Listo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué rico. Así es, María Camila, muchas gracias. Y ya saben, papás muy juiciosos a dialogar, a contarle a sus hijos, a explicarles las razones o esos motivos que los llevan a tomar esa decisión. Y ustedes también entre papás juiciosos a dialogar para que de pronto en esas decisiones no confundan a nuestros hijos. Y les cuento que antes de que se cerrara todo, que nuestro parque Gabriel García Márquez estaba con las puertas abiertas, realizamos un video, conocimos la historia de una familia que pasó un apuro de esos que a veces lo asusta a uno, entonces los invito a que veamos. Por eso van a haber muchos niños en el parque en ese día, porque eso fue antes de que pasara todo esto que estábamos viviendo. Hola, somos la familia Prado Osorio. Yo soy Jorge. Yo soy Lina. Y somos los papás de Amalia y Efraín. Efraín es un lor, así le decimos en la casa. Es súper rápido. Efraín es un niño súper juicioso, es un niño muy organizado, es un caballero impresionante. Nos encanta cómo quiere Amalia, su hermanita, la cuida, es súper lindo, muy especial y es muy inteligente. Y le encanta hacerle preguntas a Jorge todo el tiempo, pero preguntas súper tesas. Amalia es como la acaban de ver, es muy alegre, es una princesa, es llena de energía todo el tiempo, súper tierna. Muy buena hermana, muy consentidora de nosotros dos como papás. Una gran conversadora y le dio un toque muy especial a nuestra familia. La caída de Amalia fue el susto más impresionante del mundo. Yo estaba sola con ellos en la casa, apenas me estaba bañando y Amalia empezó a brincar en la cama y brinque, brinque, brinque. Yo, Amalia, no brinques, Amalia, no brinques. Cuando Amalia salió volando literalmente por encima de la cama y cayó de cabeza, no puso las manos y la cabeza le cayó así torcida. Claro, yo los tenía los dos chiquitos, yo estaba súper asustada y cuando levanté a Amalia literalmente estaba así y con los ojos todos torcidos. Yo casi me muero. Yo no sabía si salí corriendo así como yo estaba porque apenas me estaba bañando, si salir a buscar a Jorge, si llamarlo, lo llamaba y no me contestaba. Lo único que se me ocurrió hacer fue apartarla de Efra para que no viera el gesto porque sus ojos eran totalmente desorbitados. Me la llevé para la cocina y le empecé a decir cosas para que como que el cerebro reaccionara. Amalia, sube las manos. Y ella hacía así, Amalia, ¿cómo te llamas tú? Amalia, Amalia, ¿quién soy yo? La mamá, Amalia. Bueno, le hice miles de preguntas y ya luego ella me miró y me dijo, pues se le organizaron los ojitos y me dijo, mamá, estoy bien. Ahí se me devolvió esa alma al cuerpo. Eso fue terrible. Y así me pasó dos veces. Y llamamos médico inmediatamente para ver qué hacer y nos recomendó que estuviéramos pendientes de los signos de ella, pero que no la lleváramos a urgencias porque como estaba evolucionando no era necesario. Pero fue un susto tremendo. Pero fue impresionante. Apaga la luz. Lo mejor de ser padres son las conversaciones con ellos. Cada vez van evolucionando, se van volviendo más personitas, se va identificando uno más con ellos, vamos encontrando más temas afines. Y cada momento que podemos disfrutar con ellos ya no son los juegos de niños donde los estamos entreteniendo, sino que nos entretenemos nosotros también. Sus conversaciones, sus preguntas, la manera en la que van viendo el mundo, las cositas que uno va viendo que se van pareciendo a uno, la forma en la que nos vamos identificando como familia, es una nota, es muy bacana. Es un desafío delicioso porque ellos son unas esponjas, todo el tiempo están mirando qué hace el papá, qué hace la mamá. Entonces prácticamente a nosotros son los que nos toca estar como pendientes de nosotros mismos porque siempre están actuando tal cual el papá y la mamá. Es increíble. Muchísimas gracias a Jorge, a Lina, a Efraín y a Amalia por compartirnos este bello momento familiar cuando el parque estaba puertas abiertas. Pues es momento entonces de seguir compartiendo, aprendiendo y disfrutando de nuestro programa. Hoy tenemos una rica y deliciosa receta con nuestra invitada. Vamos a tener unos bocaditos saludables con Alejandra Márquez. Ella es abogada, pero ha encontrado en la cocina una gran pasión y es por eso que ha creado Consciente y con Gusto. ¿Así es, Alejandra? Sí, Consciente y con Gusto. Bienvenida a todos, Ana Puro. Muchas gracias. Bueno, Alejandra, cuéntanos de dónde nace Consciente y con Gusto. Claro, porque pasar de los libros el derecho a la cocina es algo muy particular. Sí, muy diferente. No, pues realmente yo cuando empecé a estudiar derecho me encantaba el derecho, me imaginaba como una abogada. Mi papá tenía, pues el socio de una firma, entonces como que yo tenía full. Súper claro. Sí, súper claro, pero en el camino, en la carrera, todo eso, creé una página en Instagram de recetas porque me gustaba mucho cocinar y me empezó a gustar así demasiado, demasiado. Y cada vez como que yo decía, pues es que ser abogada, pues me gusta, pero es que sentarme en un escritorio todo el día, no sé, me gusta más eso, cocinar y compartir y se me dio la oportunidad como de vivir de eso. Ya tengo también una panadería que monté, pues como que se llama Consciente y con Gusto Bakery y estoy feliz. Pues o sea, ya en toda mi plenitud me gradué igual porque siento que es una carrera que sirve para todo en la vida y acá estoy emprendiendo feliz con mi negocio de cocina. Bueno, cuando usted menciona ese nombre, se me hace como referir a temas como un poquito saludables, como que piensas en cada ingrediente que vas a aplicar en tu receta que sea, digamos, saludable, que le sirva pues al organismo y en este caso a los niños. Hablemos, ¿es real? ¿Cuáles son esos ingredientes que usted dice siempre son claves a la hora de yo preparar una receta? Bueno, digamos que cuando hablamos de recetas saludables, obviamente tenemos que tener en cuenta que el tema saludable es muy subjetivo, o sea, depende de cada quien. Porque, por ejemplo, pues que a mí la avena me caiga súper bien, pero que tú eras alérgica, entonces te cae mal. Entonces, digamos, para mí la avena puede ser un ingrediente súper saludable y para ti no. Entonces, digamos, aún así hay ingredientes que son mucho pues como más saludables o más nutritivamente densos, pues como nutricionalmente densos que otros. Entonces, entre más naturales, menos procesados, como frutas, verduras, granos, legumbres, todo eso, es mucho mejor. Entonces, es evitar como los ultraprocesados, los paquetes, que tampoco está mal de vez en cuando. O sea, yo crecí también con papitas, que todavía está bien. Total, todos. Total, yo creo que por eso a mí me gusta mucho mi nombre es Consciente y con gusto, o sea, como todo con conciencia, pero también el balance ahí juega un papel súper importante y no satanizar alimentos, no prohibir, sino simplemente entender que la alimentación se debe basar y pues los hábitos se deben basar como en cosas saludables que nos aporten, que nos realmente nos beneficien y pues dejar también un ratico para el gusto. Es que todo en exceso es malo. Total. Por más saludable que sea el brócoli, yo creo que si comemos todos los días brócoli, algo ha de pasar en nuestro organismo. Cuando tú solo comieras brócoli, o sea, entonces dónde está la proteína, dónde están los otros carbohidratos, o sea, no, 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 no somos, no funcionamos. Y como bien lo dice Alejandra y lo hemos aprendido en el programa, no hay un alimento predilecto. En la medida que todo sea una mezcla de todo, ahí está la alimentación saludable, ahí está la alimentación fundamental y básica que tanto niños y padres necesitamos, pero hoy tendremos unos bocaditos saludables. Alejandra, cuéntanos cómo, en qué consisten y cuáles son los ingredientes. Bueno, les voy a mostrar pues esta, Alicia, es una de mis recetas favoritas porque la hago mucho, muy fácil y aparte es perfecta, no solamente para uno, pues como snacks, sino para los niños, porque recuerda mucho como a las chocolatinas y todo eso que tiene uno en la infancia. Entonces por acá tenemos avena, que está en hojuelas, normal, mantequilla de maní, que yo prefiero cuando lo hacemos nosotros, que no tiene ni aceites, ni azúcar, ni nada, sino que es simplemente maní. Me vas a tener que dar la receta porque ese me interesa. Es súper fácil, licuas, o sea, procesador, maní y ya. Y listo. Paciencia. No hay que echarle agüita, nada. Nada. Y queda en esa textura, la podemos levantar así un poquito. Sí, claro. Para que la cámara no la... Es un endulzante natural, delicioso, o sea, ustedes dele mantequilla de maní a los niños untadita en una galleta, en un pan o así solita. En una canadora. Deliciosa. Y siempre, como les decía ahorita, si por ejemplo el niño tiene pues como alergias al maní o algo así, también se puede con almendras, con marañones, con macabras, con otro fruto seco, queda súper rica, súper fácil de hacer. Súper típico, entonces. Es una taza de avena, media taza de mantequilla de maní, y esta es opcional, a mí me gusta mucho porque da como un saborcito más dulce, es un cuarto de taza de miel. Puedes escoger miel de abejas, miel de maple, miel de agave, pues como las mieles más naturales, ojalá que no sean mieles procesadas ni nada, y ahí están. Y este ya es chocolate, este es al 65%, pero pues uno puede escoger el chocolate que le guste para cubrir las bolitas ahorita que vamos a hacer. Clase chocolatística, ¿el porcentaje de eso qué quiere decir? Mira, lo que quiere decir es que el cacao es un súper alimento, o sea, el cacao puro tiene demasiados beneficios, nos ayuda a estar pesada, que nuestro ánimo sea mucho mejor, tiene antioxidantes, todo. Entonces, cuando el chocolate tiene un porcentaje más alto de cacao, perdón, tiene todos esos beneficios. Entre menos, pues menos cacao es. Entonces, por ejemplo, muchas veces tú compras chocolate creyendo que es chocolate, y no es chocolate, es una manteca de cacao con azúcar, saborizante de chocolate, ¿me entiendes? Y ahí es donde no entramos en las categorías de los saludables. Sí, ideal entre 60% para arriba. Yo sé que al principio cuesta porque, claro, estamos acostumbrados al chocolate de leche súper dulce, o al chocolate blanco. Pero ese amargo, es de costumbre, como que tú empiezas, y a los niños, por ejemplo, les empezando a subir de a poquito hasta que yo, por ejemplo, ya soy capaz de comerme al 100%, o sea, sin azúcar, nada, eso es una cosa amarga, durísima, pero es delicioso. Muy bien, y esto se va a poner cada vez más delicioso cuando, después de estos mensajes institucionales, comencemos con esta preparación y este rico bocadito. Ya regresamos. Listo. Entonces, ya entramos a alejar. Listo. Estás viendo En Apuros. Y continuamos acá con Alejandra Márquez, que nos está ayudando y nos va a enseñar a hacer una receta, unos bocaditos deliciosos, fáciles de preparar, y nosotros ya nos adelantamos y ya metimos al microondas unos deliciosos como pasticas de chocolate de cacao al 60, de cacao al 60, que ya se están derritiendo, ahorita les vamos a mostrar cómo queda delicioso y tengo derecho a sacar una cucharadita de cacao. Obviamente. Bueno, Alejandra, ¿con qué arrancamos? Bueno, es súper fácil de razonar, cuenta que es la receta más básica y deliciosa que van a poder hacer. Entonces, vamos a meter todo al procesador. Eso es que una taza. Sí, es una taza de avena, acá hay media taza de mantequilla de maní. Media de mantequilla de maní, que ya sabemos que la podemos... No puede pasar por cualquier otro fruto seco, de hecho, acá un dato curioso, el maní no es un fruto seco, el maní es una leguminosa, o sea, está dentro de los garbanzos, dentro de eso. Por eso también puede caer más pesado, a diferencia de otros frutos de almidras. Como las almendras o los marañones, que son más suaves. Que son más suaves, y de hecho hay gente que es alérgica, digamos, a los frutos secos, a las almendras, y no al maní, porque el maní no es un fruto seco. Siempre se aprende algo nuevo, siempre aprendemos aquí. Por acá está nuestro chocolate delicioso. Un chocolate ya... Acá, mirá, ha caído, derretido. Sí, no se dejar quemar, es mejor uno ir mezclando y todo eso, porque si se quema, este chocolate que es oscuro se quema más fácil, y ya pierde como propiedades, huele maluco, o sea, es muy amargo, entonces... Se pone más amargo todavía. ...es terminar como de derretirlo así, mira que ahí ya se termina de derretir y listo. Entonces, esto lo vamos a dejar acá. Bueno, terminemos de echar entonces nuestros ingredientes acá. Ahí van que hay dos cucharaditas de miel. Es que solo verlo así ya da ganas, solo verlo así ya provoca meter la cucharita, huele y probar. Y vas a ver. Bueno, ¿cómo se llama nuestra receta? Son bocaditos saludables. Ah, bueno, bocaditos. O bites, o snagos, o sea, como lo queramos poner. Bueno, vámonos. Fácil. Yo tengo una pregunta, ¿sirpe en cualquier procesador o en la licuadora me da para hacer esta receta? Tiene que ser especial. Mira, si por ejemplo nos pasa esto, que se empieza como a pegar a las paredes, podemos ayudarle un poquito con la espátula y ya volvemos a ponerlo. Aleja, con respecto a lo que está diciendo Pau, pues tenemos aquí el procesador, pero si no tenemos procesador, ¿vale la licuadora? Mira, así se puede, pero entonces hay que tener más paciencia porque obviamente la licuadora tiene el vasito aún más chiquito, entonces hay que ir bajando con la espátula, haciendo pausas para que no se vaya a recalentar y no vayamos a dañar la licuadora. Perfecto. Pero sí se puede. Pero sí se puede. Sí se puede, es cuestión de paciencia. Exacto. Listo. Así es fácil es tú. Ya, de una. Entonces acá tenemos lo que es como la base, ¿cierto? Entonces vamos a poner papel parafinado aquí, pues para que no se nos vaya como a pegar. Me encanta el papel parafinado. Sí, huele súper rico, es súper fácil. Y ustedes se lo pueden comer si quieren así solamente. O sea, no pasa nada, se lo pueden comer así o cubrirlo con chocolate. No, 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 es espectacular. Entonces acá lo que vamos a hacer es, uno forma, la forma que ustedes quieran, yo a veces hago bolitas, a veces hago como cubitos en esas cosas, en esos moldes de silicones en forma de corazoncito, por ejemplo, para los niños. Es espectacular para poner a los niños a hacer forma, recordemos. Sí, total, es como plastilina. Así es, cada receta, recordemos, cada receta, cada preparación que podamos tener la oportunidad de involucrar a nuestros hijos, hagámoslo, que ellos unten, que ellos prueben, que ellos mezclen, que ellos presionen, que ellos hagan. Y eso va a permitir que compartamos momentos en familia únicos. Total, esa receta es súper fácil, mira cómo es demasiado práctica. Entonces acá lo que estoy haciendo es dándole una formita, como comprimiendo bien para que la grasita del maní ayude a pegar todo y que no se nos vaya a desarmar muy fácil. Y listo. Y jugar con las texturas. Y aquí usted sí que tiene texturas, porque la avena es maní. Ajá, todo. Entonces acá lo que vamos a hacer ya es cubrir con chocolate. Uy, esto se ve delicioso. Uy, vas a ver, es demasiado, demasiado rico. Y vean cómo es de fácil. Entonces lo que tú dices, con los niños, por ejemplo, esta es una receta, no necesita horno, no necesita como nada que ponga en riesgo de pronto. Que se puede hacer con niños muy chiquitos o muy grandes, porque sigue siendo como involucrarlos en actividades que a ellos les gusta, a ellos les gusta mucho la cocina. Y muchas veces las mamás son como, no te quemas, no te porreas, no sé qué. Y pueden estar limitando a un niño que quiere ser chef, que se sueña a ser cocinero, que quiere hacer pan, pasta, no sé, lo que sea. Y desde chiquito le está diciendo, los niños no son en la cocina. Sí se puede, solamente hay que saber qué tipo de recetas. Este es un producto que se puede conservar. Es decir, usted lo prepara hoy y te puede durar, ¿qué? ¿La semana o qué? Sí, no, mucho. Como es, acá realmente, mira, la miel no se daña. Si usas miel de abejas, la miel es un producto que no se daña. El chocolate te dura mucho tiempo. El maní, la avena, todo, mira que no hay cocción, no hay huevo, no hay leche, no hay ningún ingrediente así. Entonces, si lo refrigeras o incluso lo congelas, te puede durar una semana, un mes, tres meses, depende de lo que necesites. Aquí tenemos bocadito para rato. Y si hablamos de bocadito y de delicias, pues yo creo que esto le encantará a un ratoncito muy goloso que veremos en este cuento de buenas noches. Hola, amantes de la lectura. Para esta noche les tengo un cuento que nos refleja algunas situaciones que muchos podemos vivir cuando cae la noche y nos da un poquito de hambre. Esto se llama el ratón goloso. Un día, un ratón tropezó con una cesta de trigo. La canasta tenía tapa y el granjero había puesto un ladrillo encima para que las ratas no pudieran entrar. Pero el ratoncito tenía un hambre atroz y no pensaba detenerse ante nada. Dio vueltas y más vueltas en torno a la cesta, hasta que encontró un huequito entre los listones de madera. Normalmente no habría podido deslizarse a través de la minúscula hendidura, pero se había quedado tan flaco que consiguió atravesarla y meterse en la cesta. Como estaba desesperadamente hambriento, comió y comió y comió hasta hartarse. Cuando al fin se sació, volvió a recorrer el interior de la cesta hasta encontrar el agujero por el que había entrado. Sin embargo, ahora la grieta parecía haberse reducido y él, en cambio, se sentía muy hinchado. Tenía la barriga el triple de gorda que cuando había entrado. El ratón metió la cabeza en el orificio y trató de avanzar, pero no lo logró. No le cabía el cuerpo. Entonces intentó estirar la cabeza hacia adentro, pero tampoco pudo. Estaba atascado. No podía ni avanzar ni retroceder. En ese momento pasó una comadreja. Al ver la cabeza del ratón asomando fuera de la cesta, adivinó lo sucedido. Ya sé qué te ha pasado. Te has hinchado a comer y ahora estás atrapado. Te lo has buscado y no me da ninguna pena. Tendrás que quedarte ahí sin comer nada hasta que adelgaces lo suficiente para poder salir otra vez. Y eso fue exactamente lo que tuvo que hacer el ratoncito. Por dos días y dos noches dejar de comer para poder salir. Menos mal, nuestro ratoncito logró salir, dejándonos la enseñanza que todo en exceso es malo. Muy buenas noches. Un ratoncito muy boloso que no pudo evitar el comer y el comer y el comer y el comer. Pero ahí sabemos que por más saludable que sean las cosas, todo en exceso es malo. Y nosotros aquí continuamos con la compañía de Alejandra Márquez que nos ha enseñado a hacer algo que a mí me tiene matado y encantado porque estos ingredientes facilitos los encontramos en la casa. Yo por ejemplo ya voy a llegar a mi casa a preparar esto porque avena, mantequilla manido, o sea cojo los manidos, o bajamos a la tienda y los compramos y los licuamos. Y ahí tenemos miel y chocolate. Ahí estamos. Bueno, ¿sabe qué me llama mucho la atención Aleja de esta receta? Usted ahorita nos hizo esta presentación así como planita en cuadrito, pero creo que es una presentación que la podemos hacer en cualquier forma. Por ejemplo, podemos hacer bolitas, no sé, otro estilo. Mira, por ejemplo, coge, mira que es como lo que veíamos ahora, es como una plastilina, entonces para los niños y eso. Mira, entonces uno hace bolitas, literal, ya, o sea la bolita, incluso puedes meterle adentro como un trocito, una almendra, algo así como para que también le den toquecito crunchy y ya la pasas por el chocolate. ¡Delicioso! ¡Qué delicia! Alejandra, ¿tú me podrías poner un poquito aquí de mezcla a mí para yo hacer una bolita? Claro, la que quiera. Guardando la distancia, yo acepto este poquito, que no aguanto la tentación de ponerme aquí a... Es súper rica, aparte se siente súper rica de manipular. De comer, Juan Pablo es de comer. Es lo que quieres comer, yo lo vi. Mira, María, yo quería el amasar, esto puede ser antiestresante, relajante. Pruebe la masa, pruebe la masa, Juan Pablo primero, me cuenta qué tal. Esta masita. ¿Qué tal? Deliciosa, Alejandra, deliciosa. Y le puedes saborizar también, o sea, por ejemplo, a esta misma mezcla que ya tenemos, le puedes poner cacao en polvo, le puedes poner canela, le puedes poner jengibre, como ya para que sea más diferente, digamos, en vez de lo que habíamos dicho, en vez de mantequilla maní, mantequilla de almendras, que tiene un sabor súper diferente, y en vez de, digamos, chocolate oscuro, hoy queremos hacerlo un poquito más indulgente, como más no tan saludable, chocolate blanco, o lo ponemos, lo decoramos, entonces le ponemos el chocolate oscuro y rayitas de chocolate blanco, le ponemos mirellita comestible, como cositas para que los niños también jueguen, le ponemos ojitos, entonces ya queda decorado, por ejemplo, para Halloween con ojitos y es un fantasmita, o sea, es súper chévere. Y lo otro es como jugar con esa presentación, porque claro, tiene chocolate que por sí, de por sí a los niños les gusta, pero además le puede meter frutica, para que le dé ahí la frutica al niño disimuladamente con esa delicia. Por ejemplo, puedes mezclarle banano a esto, o sea, no usar todo de mantequilla de maní, sino una parte de mantequilla de maní y una parte de banano, hasta que quede más o menos esa textura. Lo mismo, bolitas, chocolate y súper bien. Ya entiendo, porque Alejandra encontró en la cocina otra de sus pasiones, aparte del derecho. Y es eso, es poner a prueba la creatividad, es ver que hay muchas opciones, o sea, aquí en una receta, si le ponemos ese toque de creatividad, la podemos permear de muchos otros ingredientes y a poner a volar la imaginación. Ya, pues yo, por ejemplo, mire, acabo de hacer una estrellita. Una estrella. Estrellita, que en estos momentos va para mi boquita. Y no le eches chocolate, don Pablo. No, porque, amor. Yo sí decía. ¿Quieres probarlo? Obvio, yo quiero probar. Bueno, puedes coger. Estos cuadritos normalmente lo que yo hago es que los meto a la nevera para que se endurezca el chocolate y que hay como una chocolatina, pues como... Pero así también se puede comer, te puedes comer la bolita si quieres. Bueno, voy por la bolita. A ver, pues, Pau. Juan Pablo, ay, qué delicia. Bueno, y lo bueno de estas recetas también es que a mí me gusta mucho mostrar que comer saludable, las recetas como con ingredientes naturales y eso no tienen que ser ni malucas, ni insípidas, ni aburridas, porque mucha gente tiene la percepción de, ay, comer saludable es una pechuga de pollo y lechuga. Y no, o sea, mira, esto es saludable solamente que, claro, no te vas a sentar a comerte esto entero. Pero este puede ser el postrecito del almuerzo, el snack de los niños, no sé, pues, como todo eso. Y también puedes complementarlo con otras cosas. Por ejemplo, le mandas la fruta, le mandas dos bolitas de esas y le mandas, no sé, pues, el almuerzo normal. Entonces, mira que se puede jugar demasiado con eso. Perfecto. Alejandra, nuestros televidentes, en la cuenta que tú creaste en este proyecto en Instagram, ¿qué otras delicias se pueden encontrar? ¿Qué preparaciones y cosas tienes tú ahí? Bueno, en mi perfil pueden encontrar de todo. O sea, almuerzos, cenas, snacks, recetas rápidas, recetas un poquito más elaboradas. También vas a encontrar panadería. Me encanta la panadería, pues, te conté que me dediqué de hecho a eso y tengo una panadería. Entonces, enseño a hacer panes desde el más fácil hasta uno más avanzado, tortas, postres. Me gusta mucho el dulce, entonces, muchas recetas mías son dulces, pero también encuentras almuerzos muy rápidos y todo prácticos. Y lo más importante con ingredientes que probablemente ya tienes en tu casa. Y que si no, te doy los posibles reemplazos para que puedas reemplazarlo sin que sea... Porque lo que les decía, no quiero que a la gente le toque ni pagar un millón de pesos, pues, por ingredientes innecesarios en Mercados Saludables, que hay cosas muy chéveres, pero también a veces me parece que no es necesario. Pues, podemos comer muy bien, con un presupuesto muy, pues, bien, como en lo que es lo normal para nosotros y saludable. Aleja, postre favorito, mírame a mí aquí toda... Aleja, Aleja, postre favorito. ¿Cómo te parece? Delicioso. No puedo ir abajo, ¿por qué? ¿Cuál es esa preparación favorita que tú tienes? Bueno, una de esas es esta, por lo rápido, fácil y rica. Me parece, de verdad, 10 de 10, pues, mira, lo hicimos súper fácil. Y también me gusta mucho el pan de banano, por ejemplo, me encanta. Aleja, pero yo me voy a tomar el atrevimiento, yo quiero mostrarle a la cámara... No, yo quiero mostrarle a la cámara esta delicia. ¡Chao! No, solo siempre es de la misma, yo acá en balada. Bueno, Aleja, esta invitación a los papás, a que cocinen con sus hijos y que los dejen experimentar en la cocina. Total. Me encanta, me encanta invitar, o sea, que, de verdad, permitan que los niños se metan en la cocina, que exploren, solamente que, como les decía ahorita, obviamente no vamos a meter a un niño de dos años a que cocine con fuego, aceite caliente, eso, pero este tipo de preparaciones se pueden. Y a cada edad se puede ir involucrando más y más en el proceso. Me tocó volver, porque desde la dirección de cámaras allá en la producción, en el máster y todo, ven usted cómo se lleva la receta, si tenemos que mostrarla bien para que podamos ver la preparación. Pues, aquí no se fijen en el papel, fíjense en el bocadito tan delicioso que nos queda. A mí me encanta el papel así para afinado, que nos permite tener muchas recetas. Y, Alejandra, recordemos entonces las redes donde te pueden encontrar nuestros televidentes. Entonces, me pueden encontrar en arroba, consciente y con gusto, consciente y con gusto. Así pues, como mi nombre, csg.bakery, que es el lugar donde yo hago las ventas en Medellín, área metropolitana, hago envíos de mis productos. Y también pueden encontrar en página web, www.conscienteycongusto.com. Y tengo canal de YouTube. Entonces, ahí está súper cómodo. Para seguirla y no es por nada, pero si ustedes ven allá al fondo, hay una ardilla. Seguro que ella sintió así el aroma, a maní, a todo esto y vino aquí a probar la receta. A osmear, a osmear. A osmear. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por dejarnos estas herramientas. Y, pues, son ingredientes súper fáciles de encontrar en la casa, que los podemos hacer de forma rápida, sencilla. Y que nuestros niños van a disfrutar de ese alimento, que tiene temas muy saludables, alimentos o cositas muy saludables. Y que además lo van a disfrutar con ese gusto y ese sabor, porque créanme que sabe delicioso. Así es. A seguir entonces a nuestra invitada. Yo ya voy a empezar también a seguirla en las redes para seguir aprendiendo. Y hasta una próxima oportunidad, Alejandra. Gracias a ustedes. Me encantó estar aquí. Y así es. Nos vemos entonces. Chao. Con más de Napuros. Chao. Chao.